Cuando de señales mixtas se trata, las mujeres somos unas expertas en confundirte. Recuritas, bienvenidos a mi canal, soy Kali y porque las mujeres somos complicadas, hoy he decidido ayudarte, así que si aún no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo ahora mismo y te invito a regalarme un me gusta y compartir este video con tus amigos. Por supuesto, también puedes seguirme en Facebook, Instagram y TikTok a arroba Kali Amor y Romance. Y el día de hoy, viernes de preguntas y respuestas, les doy la bienvenida al episodio número 11 de nuestra serie ¿Cómo terminar el año con novio? Y porque ustedes lo pidieron, hoy vamos a estar hablando de cómo saber si ella te está coqueteando porque le gustas o si simplemente está siendo amable. Y es que sí, eso es importantísimo que lo tengas en claro al momento de estar tratando de conquistar a una chica. Posiblemente ya has revisado el video de señales de que le gustas a una chica, señales de que no le gustas, etcétera, etcétera, y los demás videos del canal o de esta serie de cómo llegar a fin de año con novio. El punto es cuando de pronto sientes que esas señales están como mixtas, confusas, no muy claras. Y es que sí, cuando de mandar señales mixtas se trata, muchas veces las mujeres somos expertas en confundirte porque a veces ni nosotras mismas nos entendemos. Entonces, quiero que sepas que la clave principal para detectar si una chica está siendo coqueta porque le gustas o simplemente amable es observar si esos gestos de coquetería o que tú crees son de coquetería los tienes sola, única y exclusivamente contigo o de alguna manera con todos los demás. Es cierto que hay muchas mujeres que les eleva el ego coquetear con mucha gente porque sienten que de esa manera llaman la atención o que ese chico como que se interesa un poquito más en ellas, que son más importantes, etcétera, etcétera. Pero de manera general también hay otras personas donde quizás el ser risueñas, el ser alegres, el ser amables, amigables, se confunde con esto de ser coquetas. Así que la clave principal es que seas muy observador y puedas darte cuenta si lo hace con todo el mundo o solamente contigo. Esa es como la clave principal. Ojo, te lo repito, clave principal. Todo lo demás que te cuento en este video va alrededor de ese hecho principal. Si tú crees de que le gustas porque te coquetea, porque siempre te anda mandando halagos, recuerdo de analizar las circunstancias. A lo mejor sí, siempre te dice, wow, eres fabuloso, de verdad, no hay nadie que haga el trabajo más rápido que tú. Siempre sacas excelentes notas, fabuloso, maravilloso. Pero te lo hice en un contexto de estudios, de trabajo. Entonces, no te lo tomes así como tan personal, porque no es lo mismo decirte, ay, esos ojitos tan hermosos que me encantan, que decirte, wow, eres súper rápido para sacar tres oficios en el día o en dos horas. Entonces, tienes que analizar las circunstancias más allá de los halagos. Si tú crees que te está coqueteando porque te sonríe mucho, como te dije, obsérvalo, a lo mejor estás solo siendo amable o amigable contigo y con todos los demás. Si solamente sonríe a montones cuando está contigo, pero no cuando está con los demás, sí podría ser que te esté coqueteando. Y si no, es solamente un rasgo de su personalidad. Y por supuesto, esta última señal que te doy es que ella de alguna manera va a estar tratando de buscar acercamiento físico contigo, romper esa burbuja, buscar ocasiones para verte y hablarte si es que definitivamente está interesada en ti y quiere coquetear contigo. Y de hecho, entre coqueteo y coqueteo, busca esa mínima ocasión para estar muy pegada a ti. Ahora bien, como te decía, esto va a depender mucho de ¿es solo contigo o también con los demás? Si notas que es solamente contigo, ¡cabum! Esa chica te está coqueteando y sí, posiblemente le gustas, quiere algo contigo y su personalidad le permite ser así de coqueta, directo, lanzarte las señales para que te des cuenta como que tienes carta abierta o la puerta abierta para que puedas enamorarla y conquistarla. Así que, recoritas, ya lo saben. Estas son como las tres señales que tú puedes tener en cuenta de manera principal, pero ¡ojo! Cualquier otra señal de coqueteo que ella te mande o tú sientas que te mande, analízala primero desde la perspectiva de ¿es solo conmigo o es con todo el mundo? Eso te va a aclarar muchísimo el panorama y va a evitar que te confundas. Ahora sí, recoritas, me despido, pero primero les recuerdo que si aún no te has suscrito al canal, puedes hacerlo ahora mismo para que no te pierdas ningún episodio de nuestra serie de cómo terminar el año con novia. Y el día de mañana tenemos el episodio número 12, señales de que no le gustas a una mujer. Así que no te lo puedes perder. Regálame un me gusta, comparte este video con tus amigos, sígueme en Facebook, Instagram y TikTok a arroba cali amor y romance y nos vemos mañana en un videíto nuevo. ¡Bye!